Le ponemos un cafecito al lado del del abuelo. ¿Qué te pasa, Renata? Llevo muchos años cuidándome como para perder mi reputación en una sola noche. ¿Qué tal si es un ámbulo y se me para medianoche? No sea homofóbico. No soy homofóbico. Lo que pasa es que yo no como gallo. ¡Sí!